Emelec caminaba con fuerza para ser campeón del año 2001, recibía a Barcelona en su reducto en un clásico que sería decisivo. Aquí la jugada de Carlos Alberto Juárez, el disparo, y cierra por el otro lado Moisés Alberto Cuero para decretar el gol del equipo eléctrico. Este gol lo hacía acariciar el título al club Sport Emelec, faltaba muy poco, tendrían que cerrar jugando contra el Nacional de Locales, pero ese gol de Moisés Cuero que determina la victoria sería decisivo para las aspiraciones emelecistas.